¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya tiene muchísimos días que no los saludo y perdón si los tengo muy olvidados. El día de hoy es lunes, ya es muy tarde la verdad. Quería yo grabar este videíto desde temprano, pero hoy me la pasé todo el día durmiendo. Y bueno amiguitos, ya tenía muchísimas ganas de platicar con ustedes. Perdón si esto no es un videoblog, pero es que apenas ayer llegué de Tokio. Apenas llegué ayer como al mediodía y como ayer fue Día del Padre, llevamos a mi don sin rostro a comer. Y regalito, antes de que me pregunten, regalito no hay porque se portó muy mal estos días. Entonces no hay regalo para don sin rostro. No les dio de comer a los niños, no limpió, no hizo nada. Así que no hay regalo para él. ¿Cómo ven? No, no se crean. No, sí va a haber regalito para él porque la verdad amigos, estoy impresionada. Estoy viendo todos los videos de que grabó él en esos días que yo no estuve. Y lavó los trastes, lavó la ropa, la dobló, cocinó, cuidó excelentemente bien de los niños. Así que ya me voy a poder ir de parranda más seguido. Muy bien, la verdad que se merece premio, la verdad se merece premio. Y su regalito del Día del Padre lo vamos a ir a escoger el fin de semana. Que él dice que, porque yo le quería traer algo de Tokio, pero él me dijo, no, este, vamos juntos a comprarlo. Y que él quiere escoger su regalito, así que no hubo regalito. Pero, chachán, chachán, ya vieron la foto de Don Sin Rostro en la portada de este video, me imagino. Y antes de que me digan, ustedes prometieron la foto el Día del Padre y ahorita ya no es Día del Padre. Déjenme decirles que en el Instagram de Mi Don Sin Rostro hay otra foto para que vean cómo los queremos. Son dos fotos las que se publicaron. En el Instagram de Mi Don Sin Rostro está otra foto. Aquí abajito, en la cajita de descripción, está el link que los va a llevar al Instagram de Mi Esposo. Ahí hay otra foto que se publicó el Día del Padre. Porque la verdad, yo ayer llegué y ando cansada, amigos. ¿Cansada de qué? Pues de la fiesta. Ya saben, baile y baile. Eh, eh, ponchis, ponchis. Por eso ando bien cansada. No, no se crean. Van a creer que de veras. No, ando muy cansada, amigos. Porque caminamos mucho y luego pujando con la maleta. No, no, no. Mína-san, obaa-chan. Dice que ya estoy viejita por eso. Sí, amigos, la verdad es que sí. No puedo seguir el ritmo de todos los amigos allá porque caminábamos y caminábamos. De aquí y arriba, abajo y la maleta y eso. Y me duele todo el cuerpo, amigos. Incluso traigo, este, con moretones las piernas de la maleta que me estuvo golpeando al cargarla. Así que, como ven, ando toda dolorida, amigos. Hoy en el español es... ...quinnikutsu. Significa que me duele el cuerpo o la masa muscular. Eso significa así estoy yo, amigos. De veras, ¿les enseñaste palabras del día estos días, mi amor? Porque a mí se me olvidó. Bueno, amigos, si estos días no hay palabra del día, perdónenos, por favor. Perdónenos. Yo la verdad es que estuve hoy revisando los videos que grabé en Tokio. Ah, porque yo les traigo todo el chisme. Yo grabé todo lo que pude. Pero los estuve revisando porque la verdad es que a veces andaba de aquí para allá y no sabía si había tomado buenos videos o no. Pero ya revisé y sí, sí hay buen material, amigos. Así que esperen esos videítos. Ya mañana voy a comenzar a editar. Ayer y hoy, la verdad, hoy me dormí todo el día, amigos. Así como que, sí, se los juro, dormí todo el día porque no hay como dormir en su propia cama, ¿a poco no? Entonces yo sentía bien rica la camita y me quedé bien dormida porque allá no dormía, pues como... Es que extrañaba a mi don sin rostro. Ya vean, para que vean cómo lo quiero. ¿Cómo? Te extrañé. Por eso no puede dormir así, solita. ¿Verdad? Por supuesto. Por supuesto. Y entonces hoy me dormí todo el día. Y luego Ryusei, por ejemplo, estos días estuvo bien portadito, amigos. Bien portadito, se portó bien. Nada más lloró cuando me fui, pero ya después en el coche hice mi esposo que se calmó. Pero ayer que llegué, o sea, andaba normal, pero como que lo he tenido pegado todo el día. Y por ejemplo, hoy en la mañana estuvo aquí pegadito conmigo y si lo dejaba de cargar lloraba. Yo creo que él pensaba que me iba a ir otra vez, no sé. Y así estuvo mi bebé también. Así que estuve todo el día con él. Se quedó dormido conmigo, dormimos todo el día. Y luego pues ahorita saqué un poquito las cosas de la maleta porque mi amiguita Miranda me regaló muchísimos dulces mexicanos. Es que ella cuando estaba todavía en México me dijo, cuando vaya a Japón quieres que te lleve algo. Y yo le encargué unos dulces. Pero yo pensé que no me los iba a traer. Incluso pues ya ella tiene meses que lleva aquí viviendo y yo pensé que ella se los había comido. Pero no, mi amiguita me trajo muchos dulces. Así que después se los voy a presumir ahí por las redes sociales. Y pues bueno amigos, me divertí mucho. La pasé muy bien. Fue una experiencia muy bonita. Espero que les haya gustado la transmisión en vivo, la verdad. Hubo muchos detallitos. Pero me gustó, muy contenta. Y luego la verdad, mi amiga Miranda que le mando un beso enorme. Se portó excelente conmigo. Conocí muchas personas. La pasé muy bien. Bailé mucho. Ay, no se crea. No, no, no. Y luego incluso me estoy riendo porque estamos viendo los videos que grabamos. Yo pues mientras estaba en Tokio y mi esposo aquí. Entonces hay una parte del video donde mi don sin rostro está doblando la ropita. Y yo a esa hora andaba yo en el restaurante haciendo bulla con todos los amigos. Como ven. Pero bueno, ya me hacía falta una escapadita. ¿A poco no, mi amor? Sí, ya me hacía falta una escapadita. Porque en 10 años se los juro que yo nunca había salido. O sea, desde que nacieron mis hijos nunca, 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 nunca. Siempre con ellos, siempre con los niños. Y es la primera vez. Y me fui desde el miércoles al mediodía. Y llegué apenas ayer al mediodía. O sea que sí fueron varios días. Y pero pues ya. Pero sí extrañé mucho mi casa, mis niños. Y ya, la rutina otra vez. Y bueno, yo nada más les quería contar el chisme. Espero que hayan visto la foto de don sin rostro. Feliz día del padre atrasados para todos, para todos los que son papás. Les mando un beso enorme. Especialmente a mi papi también. Si me estás viendo papito, te quiero mucho. Te extraño mucho, mucho. Y espero que te lo hayas pasado muy bonito. Y ya no le voy a seguir porque si no voy a chillar. Porque yo me pongo bien sentimental. Así que espero que se lo hayan pasado bonito. Y pues ya mañana ponerse las pilas con esos video vlogs, amigos. ¿Ok? Sí, muchas gracias, amigos. Por todos sus comentarios. Ah, también muchísimas gracias por los carteles que le hicieron a mi don sin rostro. Por el día del padre. De verdad, muchísimas gracias. Sí, los dibujos. Sí, gracias. Sí. Sí, ya estaba casi chillando mi don sin rostro ayer de la emoción. Muchísimas gracias, amigos, en verdad. Y disculpen si estos días no he estado muy activa en mis redes sociales. Cuando estaba en Tokio, en mi departamento sí tenía Wi-Fi. Pero siempre llegaba tarde y no podía estar tan metida en el internet. Y cuando salí a la calle tenía una recepción malísima. Y no pude estar muy en contacto con ustedes. Y bueno, hasta ahorita sigo sin contestar mucho de sus comentarios. Pero esperemos mañana ya estar ahora sí con todos ustedes comentando como siempre. Y que todo vuelva a la normalidad. ¿Por qué no quiere checar? ¿Por qué no quiere checar qué? Wi-Fi night. Ajá. Mentira. ¿De verdad? ¿De verdad? No, no digas que no. Sí, me la pasé hablándole a él todos los días. ¿Te hablé todos los días, sí o no? Sí. Sí. Sí, les hablaba yo todos los días. Para que vean que me estaba portando muy bien. Y bueno, amigos, entonces este videíto nada más era para eso. Para decirles que ya mañana va a haber videoblogs desde la ida a Tokio. Espero que les guste. Muchas gracias por todo. Los queremos mucho. Feliz Día del Padre. Y no nos hagan bullying con las fotos, amigos. Y a las que les gustó mi don sin rostro ya tiene esposa. Bueno, amiguitos, se me cuidan mucho. Les mandamos besos enormes. Y pues nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. ¿Y beso? ¿Y el beso? ¡Ay, qué rico! Bye, bye. Bye, bye.